¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que lo bailes chingón! ¡Acérquese un poquito acá! Que suba la chingona Ivana ¡Gracias! Aquí dice un saludo para los colegas Al grupo Sentimiento ¡Por supuesto! Saludos para todos ustedes mis compas Seguimos echándole ganas, seguimos echándole ganas, vale. A ver, una rueda, una rueda, por favor, una rueda. A ver, ¿quién va a bailar la iguana? A ver, ¿dónde están los jóvenes? Porque yo no puedo bajar bailando. Como yo le estaba diciendo, el que baila chingón la iguana, a lo mejor hasta le toca llevar a un integrante del grupo. Ah, sí, mero, papá. A ver, una rueda, una rueda. A ver, cómodos, cómodos, río. ¡Ven, no! Pero, ¿quién sabe ganar la iguana, pues? A ver, queremos ver la rueda. Por acá, cómodos, por acá. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer una cosa porque nadie quiere bailar de abajo yo estaba diciendo pero no hubo competencia ella se lo va a llevar porque jamás nadie quiso competir me tuvieron miedo a ver Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Ahora le voy a hacer un favorcito ciudadano. Yo traigo un cheque. La placa es IAMN20. Un favorcito de moverla. Porque ahí está estorbando el paso. Ahí alguien que ya se quiere ir. Ok. Vamos bailando. Vamos gozando la música de chilena. La música de mi tierra. Por supuesto. A ver. Un aplauso para la niña que se ganó un amor por bailar el Chiricuaco. ¿Qué es este, compadre? ¿El Chiricuaco o el Marguano? ¿Verdad? Bueno, pues es que se llama el chiste este. Bueno, pues es continuando con el Chiricuaco para que siga saliendo su padre Marguinita ya que bailar porque el tiempo ya se está acabando. Así es que, vámonos bailando. ¡Vámonos, mi gente! Y eso dice llamarse así. ¡Vámonos! 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 y me gusta para todos los fans de nuevo en el chico y esta es para todos los fans muy bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A settled Māori! ¡Experto liste de rato! ¡A lejute! ¡Gradio! ¡Ainfora comoanta maño! ¡Ven a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!